¡Suscríbete al canal! Gracias, amigo. Bueno, ya hemos llegado a un nivel de intimidad importante. Por lo mismo, por lo mismo. Que puede ser también así, preparado como una combinación con la bebida cola que tú quieras. Muy bien. Esto es Chancellor. Prueba Whisky Chancellor junto a tus amigos, familiares o con quien tú quieras. Chancellor, la nueva forma de tomar whisky. Salud, compadre. Salud, amigo. José Miñuela, ¿dónde te encuentra? Vamos. Ya, tenemos cuestión cultural. Quiero ofrecer la palabra, gracias a ti, querido poeta. Pónganse allá, vamos a ser hombres versus mujeres. Quiero ofrecer, por favor, fila, dos filas, hombres. Vamos a partir con Felipe Vidal. De parte de adelante. Yo también quiero con Felipe. Felipe. Yo quiero con Felipe. Ya, la mía quiere con Felipe. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oye, ¿dónde están las tarjetas, las preguntas? Mira. El poeta, el poeta. Lo estaba mirando. Pásame la pregunta. ¿Y el poeta dónde está? Lo tenía, lo tenía, pero bueno. Acá, ya. Espere, 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 espere. Ahí está el micrófono. Ahí está el micrófono. Ahí está el micrófono. ¿Dónde está? Acá las tengo. ¿Qué año? Ya, pregunta número uno. No, pero si fue aquí, contesten ustedes. A ver, acá. ¿Qué año llegó Felipe? ¿Qué año llegó el Hamecano? Silencio. Se está compitiendo en él. ¿Qué año llegó el Hamecano? 2001. No, señor. 2002, sigue usted. Ah, sigo. ¿Qué nombre religioso recibe la posición sexual más popular? El misionero. Correcta la respuesta. Ya, Pía. Vamos, Pía. 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 Rodina, ponga el micrófono al lado. Yo se lo agarro. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano de un adulto? Yo siempre, pero si no me pueden soplar. Yo me quiero, yo me quiero. Yo es el que tiene 201. No, 206. Siga usted, siga usted. ¿Cuál fue el pick de rating más alto de Mecano? Ah, mentira. 54. No, fue 52. Ay. ¿Cuál es el único mamífero que sabe volar? La Pati Maldonado. ¿No es? No, no es. No, no es. ¿Quién es? Por favor. No, el murciélago. El murciélago. El murciélago. Según la Biblia, ¿quién traicionó a Jesús? Judas. Correcto. Vamos, Romina. Vamos, Romina. Agárralo bien. Concha, que me da miedo. Apúrate. ¿Cuáles son los colores primarios? Amarillo y azul y rojo. Bien. Sí, bien. Vamos, Alejandro. ¡Ay! ¡Ay! Va, concha. Ya. ¿Qué presidente... ¡Págalo, págalo! ¿Qué presidente antecedió a Michelle Bachelet en su primer gobierno? Piñera. No, pues primero. Primero. Ya. Ya, te voy. Lago. ¿Cómo se llama la disciplina médica que estudia el aparato reproductor masculino? Sí, Lago. Uno lo quise. Sí, correcto. ¡Rose Derry! De ahí, de ahí, de ahí, de ahí. ¡Rose Derry! ¡Agárralo bien, Rose! Quiero mil pléfonos. Porque a mí siempre me tocan los más duros. ¡Ya! Contesta. Con las dos manos. Con las dos manos. Contesta. Vamos. Con las dos manos, Rose. Dice. Ayúdale, Jan Feliz. ¿Cómo se llamaba el amigo de la pequeña Lulú? ¡Ay! ¡Ay, pero vos! ¿Por qué siempre? ¿Cómo se llama el amigo? ¡Atención! J.C., lánzame la música. Seguimos bailando con el típecano. Nosotros nos separamos. Creo en causa comercial. Y al regreso, seguimos en la noche nuestra. ¿Por qué se me pierde? Sí, mamá. De la cine, no es sin harina. ¡Oh! Oye, ya. ¡Vamos! ¿Quién se pidió la cola? ¡Vamos! ¡Se le devuelta la bella cola! ¡Ah! ¡I'm white! ¡I'm black! ¡I'm red! ¡I'm yellow! We are colors. Colors, la nueva colección de fragancias de Benetton. Para él y para él. ¡Y a la luz! ¡Mua! Solo hasta el domingo. Lleva tres y paga dos en todas las boleras blusas.